En este país y en todo el mundo, nadie da lo que no tiene. Y Carta Abierta no creo que esté preparada para elaborar una nueva Constitución. Yo creo que, si nos remontamos a un tiempo atrás, yo hablé de la necesidad de fortalecer las comisiones de Carta Abierta. No se me prestó siquiera atención y dije que cada comisión debía señalar un orador por comisión y por asamblea. Y ese orador iba a reflejar, a transmitir todo lo que en la comisión se había trabajado en esos catorce días que median entre una y otra asamblea. No se me prestó atención. No me ofendo por eso, porque soy muy testarudo y estoy acá a pesar de que no se me prestó atención. De manera que voy a decir que casi es un contrasentido, porque nosotros en la comisión hace casi un año o tal vez algo más, estamos trabajando por una nueva Constitución. Así que, Sarkis, yo creo que la asamblea que de Carta Abierta no está preparada para una nueva Constitución. Pero nosotros hace un año estamos trabajando por una nueva Constitución en la Comisión de Filosofía. Y capitaneados nada más ni nada menos por David Yud, que es un abogado que está preparando un libro por el cambio de la Constitución, yo he discutido con él diciéndole una modificación y él decía una nueva Constitución y así hemos estado peleando. Yo pienso que tenemos que modificarla, pero bueno, él piensa que tiene que ser una nueva. Y la otra cosa que quiero decir es el tema del Fondo Monetario. Nosotros en la Comisión de Filosofía, insisto, porque trabajamos muy bien, hemos elaborado una cautelar y la hemos presentado y hemos tenido bastante éxito, a pesar de que, porque en nuestra Comisión hay tres abogados, que los voy a nombrar, Enrique Guastavino, Roberto Karninsky, y quien me precedió en esta exposición, Osvaldo Ortenner. Entre ellos tres elaboramos el proyecto de cautelar y lo corrigió, lo amplió, lo puntualizó Eduardo Garcesa, junto con una diputada Vallejos, en la casa de la diputada Vallejos estuvimos trabajando. Les informo, porque en carta abierta pareciera que no se entera de estas cosas. Aparte de eso, en la misma Comisión yo dije de informar que votáramos. Si yo informaba de esto, se rechazó dos votos, obtuve el mío y uno más, contra los 12 o 13 precedentes que estábamos. Así que, lo que estoy haciendo es una desobediencia. Les estoy contando lo que hemos hecho, a pesar de que fui rechazado a hacerlo. Así que fíjense lo traidor que soy. Bueno, eso quería decirles. Y lo que refería al principio de nadie da lo que no tiene. Carta abierta necesita dotarse. No sé si hay un médico que me explique cuáles son los glóbulos que le faltan a esta Comisión para tener una sangre que transmita el oxígeno y las defensas que el cuerpo necesita para no sobrevivir. Las mujeres jóvenes y los morochos. Bueno, eso es lo que quería decirles. Insisto, tenemos que trabajar con las comisiones para que Carta abierta se revitalice y sea nuevamente la voz de los intelectuales que escuchan al pueblo con una oreja y con la otra prestan atención a sus conocimientos y a su cultura. De manera que los invito a que reflexionemos. Trabajemos las comisiones y prestemosle atención al trabajo que ellas puedan y deben hacer. Nada más.